Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos Scudriac Glickenhaus confirma que tendrá dos coches para esta versión 2023 de las 24 horas de Le Mansi y bueno, adicionalmente el equipo privado estadounidense realizará esta versión 2023 del World Endurance Championship, o sea el WEC, al completo con su coche con el dorsal número 708, bueno sin más que decir hablemos de aquello, bueno, luego de impresionar al respetable el año anterior surgieron muchas preguntas acerca como Scudriac Cameron Glickenhaus, el equipo privado norteamericano fundado por Jim Glickenhaus, afrontaría nuevamente su participación en las 24 horas de Le Mansi esta temporada y bueno, hoy esta Scudriac anunció a través de sus redes sociales oficiales que participará con dos automóviles en la legendaria competencia 24 horas y que además su coche con el dorsal número 708 correrá el calendario completo del World Endurance Championship, o sea el WEC y bueno como ya sucedió en el año 2022, el SCG 007 competirá en la categoría Hypercar pero al contrario que el año anterior encontrará más competencia que la de la japonesa Toyota y la francesa Alpine como sabemos Scudriac Ferrari regresa nuevamente con una nueva máquina LMDH a la pelea principal de los prototipos mientras que la estadounidense Cadillac y la alemana Porsche tendrán sus propios coches LMDH dentro de la misma clase y bueno, Glickenhaus como sabemos corrió contra el nuevo Peugeot 9x8 en Monza la temporada anterior y ahora lo hará durante todo el calendario y bueno, como sabemos las rivalidades serán completamente duras colocando a Glickenhaus como el privado tapado contra las grandes automotrices y bueno, todavía sí, ambos SCG 007 terminaron la última versión de las 24 horas de Le Mans siendo tercero y cuarto detrás de los dos coches de la marca Toyota los cuales concede a este equipo una ventaja fiabilidad sobre los ahora equipos recién llegados y bueno mientras que el coche con dorsal número 708 estará dirigido por el mismísimo equipo privado norteamericano el 700, el coche con el dorsal número 709 participará en Le Mans a través de una colaboración con HK Motorcars el concesionario taller domiciliado en Connecticut, Connecticut, Estados Unidos, precisamente la ciudad Dunbury que da soporte a sus coches de ciudad y bueno, ya el último, ya el año anterior los 708 y 709 disputaron las primeras cuatro competencias del World Endurance Championship o sea, el WEC incluyendo claramente las 24 horas de Le Mans y bueno, con Alpine tomándose un año 2023 sabático para preparar su entrada en los coches LMDH el año 2024 el SCG 007 será el único coche no híbrido en la categoría Hypercar del World Endurance Championship y bueno, será bastante interesante ver cómo se van a ajustar sus prestaciones frente al resto de la categoría y bueno, sea como sea, siempre es bueno ver a conjuntos privados estadounidenses compitiendo nuevamente en las grandes categorías y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao